Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, si alguien te ve los despego. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Llevo cerrados con besos, encerrados en la luna, seguido amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llame, para mi cual eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Oye, ¿qué pasa, fe? Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Así, lucho. ¡Qué bueno! Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llame, para mi tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto de amor.